Siempre quise justicia, pero nadie me la dio. A veces solo hace falta un poco de atención para ver que alguien está pidiendo ayuda. La última vez que a mí me gustó a alguien, como me gustas tú, la cagué un montón. No sé creerme lo bueno que tengo. Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma. Cuando tú te portas bien, yo mejoro. Y no puedo confiar en nadie. Hijo, no te veíamos así, de apagado desde... De la transición. No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro. Siento que todo es por tu culpa, padre. Se acabó, chicas. Se me ocurre una cosa que podríamos hacer, pero igual es muy bestia. La venganza no es justicia, Isairo. Y la justicia no es justa. Estás muerta. ¡Eh! ¡Ten cuidado! Dejar de respirar no es una opción. Las irías, hay que cerrarlas, porque si no, no se puede vivir en paz. Las irías, tener que cerrarlas, porque si no, no se puede vivir en paz. Las irías, tener que cerrarlas. Las irías, tener que cerrarlas de la vida. Las irías, tener que cerrarlas de la vida. ¡Gracias!